Amigos del Fuera de Lugar Versus, los saludamos con muchísimo gusto, Marco Delgado y Pepe Ríos, con lo más importante en la información deportiva y arrancamos con lo que sucede acá en el puerto de Veracruz. Los tribunales rojos perdieron el viernes pasado 2 por 0 ante Monarcas Morelia, a mitad de semana perdieron 5 por 0 ante los Gallos Blancos del Querétaro, Enrique Mesa presentó su renuncia, Fidel Curri Rejales la aceptó y José Luis González China fue el encargado de dirigir allá en Morelia, Michoacán. Mejoró un poco el equipo de escuadro en cuanto a orden y eso, pero no evitó la derrota y además alargar la racha de partidos consecutivos sin ganar. Veracruz está buscando técnico. ¿Quién sería la mejor opción para el tiburón, Marco? Sí, bueno, son 34 juegos ya sin ganar de los tiburones rojos y le aceptan la renuncia al Ojitos Mesa, da un paso al costado. No pudo el Ojitos Mesa con este equipo y empiezan a sonar los nombres que pudieran llegar a dirigir al equipo. Empieza a sonar el nombre de Daniel Guzmán, empieza a sonar el nombre de Mario Carrillo, Empieza a sonar el nombre de Sergio Bueno y empieza a sonar el nombre de Raúl Arias. En su momento tanto Sergio Bueno como Daniel Guzmán ya han dirigido a los tiburones rojos del Veracruz. Pero se habla, amigos, del fuera de lugar versus que Raúl Arias llevaría ya la ventaja para dirigir a los tiburones rojos del Veracruz. Se ha despedido incluso del equipo al que dirigía, Reboceros de la Piedad, de la Liga Premier. En la Liga Premier hay un tema. O segunda división de nuestro fútbol profesional. Hay un tema importante con la despedida que le hace la Piedad. Le agradecemos su participación, su estadía con nosotros y le deseamos éxito en su nuevo proyecto. Porque hoy corren a Caixinha y le dicen en sus próximos proyectos. Pero la Piedad está revelando que hay un proyecto de Raúl Arias en Puerta. Sí, bueno, no sabemos si es el del tiburón. Claro, sí. Pero no lo va a decir. Suerte en Club Veracruz. Te gusta Arias, te gusta Arias. Es un técnico de la... No estaría mejor Daniel Guzmán, no estaría mejor Mario Carrillo, no estaría mejor Sergio Bueno. O el cabezón Luna. Otra vez. Oye, es el último técnico regular exitoso con Veracruz en cuanto a resultados. Otra vez. En el clausura 2017... Y si no es el cabezón es Cristóbal Ortega. No, 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 no. Y si no, después viene Carlos Reynoso. No, no, no. No, no, pero siendo muy sinceros, en el clausura 17, cuando se salva Veracruz con aquel equipo de Pellerano, de Ángel Reina, ¿no? Había elementos importantes, Eduardo Herrera, La Rata Bravo, Egidio Arevalo, Pedro Galese. Ese Veracruz con el pollo briseño, ese Veracruz ganó siete partidos. Nadie, ni Cardoso, ni el cabezón después, ni Juvenal Olmos, ni Siboldi, ni Hugo Chávez, ni González China, ni Memo Vázquez, nadie ha ganado siete, incluso nadie ha ganado más de tres consecutivos. Y en su momento, cabezón Luna ganó seis en el puerto, uno fuera que fue el de Pumas dos por cero, que fue muy importante para la salvación, pero ganó siete partidos el cabezón Luna, seis como local, ganó siete en general, no empató y perdió diez, pero se salvó el cabezón Luna. Sí, bueno, pero ahora todo indica que no es el cabezón Luna el que está considerado para regresar con los tiburones rojos del Veracruz. Del plato, a la boca se cae la sopa, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Puede ser Regulares, puede ser Daniel Guzmán. Quién sea, pero ¿quién es el indicado para el tiburón? Para mí. Esa es la gran pregunta. Para mí en ese momento pudiera ser el cabezón. ¿Quién es el indicado para sacar a este tiburón dolido, cabizbajo, desmotivado, en el hoyo, con treinta y cuatro juegos sin ganar, con una afición lastimada, con una afición que llora, con jugadores lesionados, con jugadores que llegan y no dan resultados, con jugadores veteranos, ¿quién es el indicado para levantar a este tiburón? ¿Quién? 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 ¿Quién es el indicado? El cabezón luna, Juan Antonio Luna. Sí. Es un viejo conocido, lo conoce Curi, es un agente de confianza, conoce a Reina, conoce, ya tuvo a muchos jugadores de estos bajo sus órdenes el cabezón luna. Parece una historia de terror sin fin. No, lo es, lo es, es un agente de terror. Y el técnico que llegue, mientras el plantel siga estando así de limitado, como lo ha mostrado futbolísticamente, independientemente del arbitraje, como lo ha mostrado futbolísticamente durante todos los encuentros que ha disputado en esta apertura 2019 de la Liga MX, mientras siga ese plantel limitado, el técnico que llegue, la va a tener muy, pero muy, muy complicada. Esta semana es el cierre de fichajes internacionales, se está moviendo el mercado, vienen algunos, tanto en México como en Europa. No creo que lleguen jugadores ya a Veracruz, ahorita lo primordial y lo que debe estar concentrado Fidel Curi Rajales, dueño de la franquicia y del equipo, es encontrar a un director técnico y, ¿por qué no? Darle la continuidad a José Luis González China, no lo sabemos. Todo puede pasar en Veracruz. Al corte de este fuera de lugar de hoy, lunes 2 de septiembre, todavía no se tiene técnico para los tiburones rojos del Veracruz, sigue como interino González China. Correcto. Quien sí ya se fue y pasamos al otro tema de fuera de lugar, amigos, de este fuera de lugar versus es Caixinha. Se acabó la paciencia en la máquina para Caixinha. Sí, se acabó la paciencia. Él en este diciembre cumplía dos años como director técnico, que era su contrato, dos años. Llegó cuando el Yayo de la Torre era director deportivo, llegó para suplir a Paco Gémez. No le fue de la mejor manera, no clasificó a la liguilla en su primer torneo, pero agarró Cruzuelo enfermo. Pero después llegó Ricardo Peláez, hicieron magia, contrataron grandes jugadores y hicieron jugadores a tiempo, una pretemporada y todo. Llegaron hasta la final, fueron la mejor defensiva de aquel Apertura 2018. Ganaron la Copa MX a Monterrey, llegaron a la final contra la América y ahí empezaron los problemas. Perdieron contra las Águilas, fue campeón el Piojo Herrera y poco a poco Pedro Caixinha fue perdiendo credibilidad, poquito a poquito. Si bien el clausura 2019 no fue tan malo para la máquina, pero ya no era ese Cruz Azul que consiguió buenas cosas. Y se fue desconectando Caixinha con distintas declaraciones. Tanto con la afición como con la prensa, como con los mismos jugadores. Y la gota que derramó el vaso, y coincido contigo, esta polémica que se armó de caer en una fake news e inventar o darle realce a algo falso de un jugador de Xolos, Lolo Miranda, inventar que ya no iba a ser convocado por Oscar Pareja, por una indisciplina, por una fiesta ilegal o bueno, fuera de las normativas, y caer en una fake news y obligar a que Cruz Azul se disculpara con los Xolos de Tijuana y además no saber manejar los partidos, no tener en ese momento la capacidad. No, bueno, en los últimos tres partidos, empató contra Chivas. De nueve posibles dos puntos. Está en una mala situación. Y está bien, o sea, al final la máquina tiene que velar por lo que está obligada a hacer, ser campeona. Ha pasado Marcarián, ha pasado Enrique Mesa, Luis Fernando Tena, José Luis Trejo, Sergio Bueno, nadie le ha podido dar a Cruz Azul, que en este año son, en este diciembre son 22 inviernos. Sí, 22 inviernos. Sí, se habla, sí, ya es bastante. Se habla de Valencia, se habla incluso de Siboldi, se habla del turco. ¿Quién es el bueno para la máquina? El turco. El turco Mohamed. El turco Mohamed es un buen elemento, es un director técnico muy valeroso. Tendrá que hacer las paces con Ricardo Peláez, pero el propio Peláez ha sabido camuflarse en escenarios adversos, ha sabido cambiar de discurso y aceptar ciertas cosas para poder echar a andar su profesionalismo. Es una persona profesional, al menos eso es lo que yo percibo de Ricardo Peláez Linares. Y si logran conectar, si llega Mohamed, digo, al mismo tiempo que lo del tiburón al corte de este programa, se va Caixinha y hoy no sabemos quién va a ser el técnico, pero pudiera ser un buen elemento. Bueno, Caixinha, 86 partidos, 40 triunfos, 25 empates, 21 derrotas. Fue campeón de Copa MX y también consiguió la Supercopa MX. Los logros de Caixinha. Dos títulos. Bueno. Ha sido uno de los técnicos más exitosos del siglo XXI. Para cerrar el fuera de lugar versus Pepe, tenemos que hablar de dos mexicanos, Chucky Lozano y Chicharito Hernández. Chicharito Hernández llega al Sevilla. Bien, por los dos, el mexicano Javier Hernández da su mejor paso en las últimas temporadas. Desde la primera gran temporada que tuvo con el Bayern, Leverkusen vino a menos. Su segunda campaña no fue tan buena, sale, se va al West Ham y dos temporadas con los ingleses, con los Hammers, no buenas, fueron solamente 18 goles en dos años. Muy pobre. Pero no para de hacer goles, eso es algo bueno, por lo menos no se va en ceros. Tiene el nivel para el Sevilla, el Chicharito. Sí, claro. Tiene el nivel hoy día para la Liga. Sí, sí lo tiene. A mí me parece que no. A mí me parece que sí. No, a mí me parece que el Chicharito está desconcentrado, tiene ya meses. Correcto. Meses, escucha, meses desconcentrado por cuestiones extracancha, por cuestiones personales, que su vida personal, que está bien, que la tienda, que quiere ser influencer, está más preocupado. Bueno, ya lo es. Sí, está más preocupado por las imágenes que saca en su cuenta, en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, con su mujer, que también es muy participativa en redes sociales, y todo esto de enfrascarse en discusiones en Twitter. El Chicharito Hernández se ha preocupado más por ello en los últimos meses que por el fútbol. Tendrá que reubicarse, tendrá que reenfocar toda su fuerza y toda su energía. Si quiere aprovechar este último tren, que le queda en Europa, desde mi apreciación. Es la última oportunidad que tiene el Chicharito Hernández. Ojalá y no la desaproveche. Y ojalá y no se la pase en la banca. No, bueno, eso lo vamos a ver con el día a día en el Sevilla. Pero coincido contigo que sus últimos meses, con la negativa de no venir a la selección mexicana, con este movimiento de redes sociales, de gamer incluso, que ha tomado Hernández, nos daba un mal sabor de boca. Hoy, por lo menos, Chicharito ha dado una muestra de que le interesa la competencia europea. El propio director deportivo del Sevilla, Monchis, ha dado a conocer que Hernández disminuyó sus pretensiones económicas para poder fichar con el Sevilla. Se bajó el salario. Sí, bueno, y con tal de seguir en Europa. Y lo hace porque en el Sevilla va a competir de media tabla, del lugar 10 hacia arriba, en la Liga de España, y porque va a jugar Europa League, y porque tiene un técnico que confía en los mexicanos, que es Junen Lopetegui, y porque va a estar en el escenario. Chicharito Hernández nos ha demostrado hoy, porque no venía de hacer buenas temporadas, de que sigue en la órbita europea top. No está entre ni los 10 delanteros top del mundo, cuando en su momento lo pudo haber estado en el Manchester, que era goleador. Bueno. No lo está, pero nos demuestra que, por lo menos, hay un buen sabor de boca. Es como Ángel Reina. ¿Por qué lo contratan? Por lo que saben que puede dar. Sí, bueno, pero no compro. O Giovanni Dos Santos. Ángel Reina ya está. O Giovanni Dos Santos. En el ocaso de su carrera. ¿Por qué lo trae América? Porque sabe lo que puede dar. Tal vez no le fue tan bien el Galaxy. Ahí está Giovanni lesionado sin poder jugar, ¿no? No, bueno, pero esa es otra cosa. Bien. Pero sabes que te puede dar algo y lo traes. Ojalá, por el bien del chicharito. El Chucky Lozano, gran debut del Chucky Lozano con el Nápoles de Italia. 4 por 3 pierde el Nápoles ante la Juve. Pero el Chucky Lozano debuta anotando, como ya es su costumbre, en los equipos que ha estado siempre debutar con gol. Sí, en el Pachuca. Lo hizo con los tusos del Pachuca. Selección mexicana. Con el PSV Eindhoven. Selección mexicana. Y ahora lo hace con el Nápoles en la Serie A de Italia. Bien, bien, pero el Chucky es un gran jugador. Buen futuro que le espera el Chucky Lozano. No se espera adaptarse según. No espera entablar conversaciones con los compañeros. Trae calidad. Ancelotti lo pone a jugar y mete gol. El segundo para el Nápoles. Empatan a la Juve y un autogolazo termina siendo el alcabose para ese partido. Pero es el inicio de la campaña. Y el Chucky ha dado o ha refrendado porque lo compraron. Y es el más caro en la historia mexicano. 42 millones de euros. Amigos de fuera de lugar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando nos vea, xeudeportes.mx en internet. Con toda la información deportiva. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También nos encuentra como xeudeportes. Y en YouTube también como xeudeportes. Gracias por ver el video.